¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te invitamos a conocer cuál de ellos se adecua más a tus objetivos para que comiences a invertir en el momento preciso desde bci.cl con la asesoría de nuestros especialistas. Mantente informado visitando www.bsi.cl slash inversiones. Porque en BCI Wealth Management ofrecemos inversiones que hoy hacen la diferencia. ¡Suscríbete al canal! Con actividades presenciales por los clientes de BCI. Y a nombre de la corporación BCI y del equipo de BCI Wealth Management quiero dar la más cordial bienvenida esta mañana a nuestra segunda oportunidad y encuentro con ustedes lo que hemos denominado el ciclo de inversiones al día. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de mercado local. La verdad que hemos tenido muchas inquietudes por parte de ustedes respecto de cómo está el escenario económico en Chile. Ver de alguna forma cómo se ha venido dando ese escenario en estos últimos días. A veces hemos visto, ¿no es cierto?, noticias relacionadas con la inflación que esperamos de alguna forma vaya frenando su alza y sin duda que se abren nuevas oportunidades para invertir. Es el momento quizás también de mirar el IPSA. Yo creo que ahí también vamos a tener parte importante de lo que vamos a conversar con nuestros invitados de lo que se viene respecto de lo que es la visión de BCI respecto de la bolsa nacional y de las compañías y sus valorizaciones. Y lo otro que también creo que es importante es la que tenemos hoy día como parte de la coyuntura de diversificar nuestras inversiones. Nos van a acompañar esta mañana Alexis José, él es el estratega jefe de inversión de derivados de BCI Corredor. Y también Juan Ángel San Martín del equipo de economista de BCI. La verdad es que Juan Ángel y el equipo de Sergio Lehmann nos han llegado a lo largo de Chile. Sergio acá en Punta Arena. En otras oportunidades también hemos estado con Juan Ángel visitando regiones. Y hoy día en la noche tenemos otro encuentro con clientes también aquí desde el extremo. Así que yo feliz de llamarlo Juan Ángel, Alexis, para poder comentar sobre todo lo que es básicamente la coyuntura de la economía chilena y ver de alguna forma las oportunidades que puedan también presentarse en la bolsa nacional. Quizás, sin duda, Juan Ángel, yo creo que sería bueno partir contigo para que dar un poco el contexto de la economía global, ¿no es cierto? Y cómo está afectando evidentemente a nuestra economía. Y de ahí vamos, pase a Alexis, para ver un poco lo que comentábamos respecto de qué visión tenemos de la valorización de las compañías, qué sectores pueden haber oportunidades. Quiero recordar que está la posibilidad de hacer las preguntas tanto a Juan Ángel como a Alexis a lo largo de la exposición. Y ahí vamos a ir moderando, sin duda, al final de la exposición de ambos, las preguntas. Así que, bienvenido Juan Ángel, bienvenido Alexis. Buenos días. Buenos días, Gerardo, muchas gracias. Bien, partimos entonces. Soy Juan Ángel, economista de la gerencia de estudios del Banco BCI. Vamos a partir ahora a las 9.6 de la mañana. Vamos a partir revisando principalmente los mensajes con los cuales yo quiero que se queden el día de hoy. ¿Cuáles son los desarrollos recientes que estamos viendo? Los vamos a ver en la próxima lámina. Queda el contexto de lo que quiero contar el día de hoy. En el mundo, el principal foco de atención, el principal foco de riesgo que están enfrentando las economías, es principalmente la inflación. Sigue siendo el foco de atención de todos los bancos centrales en la mayoría de los países. Por otra parte, los mercados globales han tendido a buscar su acomodo luego de las tensiones financieras que se gatillaron luego de quiebras de ciertos bancos, principalmente lo que se ha observado en Estados Unidos. En Chile, por su parte, la incertidumbre se ha ido acotando desde niveles excepcionalmente elevados. ¿Qué está detrás de esta incertidumbre que se ha venido disipando, de esta incertidumbre que se ha venido descomprimiendo? Básicamente está el rechazo de la propuesta constitucional que se realizó hace un par de meses atrás, ¿cierto? Lo que también está un gobierno, un ejecutivo que ha atendido a tomar posición más bien de centro. Son aspectos que han venido a reducir en parte lo que es la incertidumbre interna. El crecimiento PIB del año pasado habría notado un crecimiento de un 2,4% y en el plano político, en la misma línea anterior, el rechazo de la reforma tributaria obliga a los sectores políticos a buscar acuerdos y, en cierta medida, desechar estas ideas que son muchas veces polarizadas en ciertos sectores políticos. El Banco Central, por su parte, mantendría una tasa de política monetaria en niveles relativamente altos. Actualmente está en un 11,25% y lo cierto es que nosotros esperamos que, de manera gradual, el Banco Central comience a reducir la tasa de política monetaria. Esto debiese comenzar entre lo que es julio y agosto de este año. En la economía chilena se reconoce una alta resiliencia al ajuste en la actividad económica. La actividad económica se ha venido desacelerando a un ritmo menor de lo que se venía anticipando. ¿Y qué está detrás de esta desaceleración más lenta de lo que uno estaba previendo? Principalmente un sentimiento económico mejor. La situación de incertidumbre local claramente se ha venido descomprimiendo. Lo último en veces, como lo dije anteriormente, esto partió luego del rechazo a la propuesta constitucional principalmente. Por otra parte, lo que está explicando esta resiliencia es también la heterogeneidad de los agentes, vale decir, los hogares y las empresas. Ah, para enfrentar el shock que tuvimos durante la pandemia. Esos son los principales mensajes con los cuales yo quiero que se quede. Entrando a la presentación, la próxima lámina es lo que les conté anteriormente. El principal foco de atención que tienen los bancos centrales, los que hacen política económica, son las presiones inflacionarias. Si bien la inflación, los principales bloques económicos, lo que Estados Unidos, la zona euro, Japón, Reino Unido, son países que han venido mostrando descensos en lo que es la inflación total. Pero lo que llama la atención y lo que preocupa a los bancos centrales es la inflación subyacente, lo que ven en el gráfico de la derecha. ¿Por qué le preocupa esto a los bancos centrales? Porque la inflación subyacente, entre comillas, es la inflación que excluye estos componentes más volátiles como alimentos y energía. Y a los bancos centrales les preocupa ese componente de la inflación porque es sobre la cual actúa la conducción de la política monetaria. Y lo cierto es que el componente subyacente de la inflación, como ven en el gráfico de la derecha, no muestra cambios importantes, no muestra descensos con respecto a los meses anteriores. Y de esta forma, ¿qué está viendo el mercado en cuanto a expectativas de tasa de política? Como lo vemos en la próxima lámina, vemos que el mercado sigue viendo incluso un techo mayor en tasa de política. Para Estados Unidos se espera que la tasa pase de un 5 a un 5.25, pero el mercado anticipa que a fines de año, o por lo menos durante la última parte de este año, de 2023, de manera gradual la FED, el Banco Central de Estados Unidos, comience a reducir la tasa de política monetaria. Por otra parte, lo que son los otros bancos centrales, el ICB, el Banco Central de la Zona de Oro, y el Banco Central de Reino Unido, se espera incluso que la tasa termine a fin de año en niveles superiores a los actuales. Pero lo cierto es la lectura final con la cual yo quiero que ustedes se queden, es que las tasas de política están llegando ya a su techo. Y lo que uno está anticipando es que de manera gradual los bancos centrales van a ir reduciendo la tasa de política monetaria. Para América Latina, el panorama o los riesgos no son diferentes, como vemos en la próxima lámina. Para América Latina, el principal foco de riesgo sigue siendo la inflación. Como lo vemos en la próxima lámina, vemos que la inflación total en América Latina ha venido descendiendo. Y las proyecciones de consenso, como se muestra en el gráfico de la izquierda, apuntan a que las presiones inflacionarias van a ir descendiendo los próximos meses. Pero esto está explicado principalmente por el componente energía, por el componente alimentos. Porque al igual que el resto de las economías del mundo, lo que preocupa a los bancos centrales en la región, en América Latina, es la inflación subyacente. Vuelvo a reiterar, esta inflación que excluye alimentos y excluye energía. Y es el componente que ataca principalmente la política monetaria. Y lo cierto es que la inflación subyacente sigue siendo elevada. Nosotros lo vemos en el gráfico de la derecha, cómo esta inflación subyacente, esta inflación que responde más bien a la demanda interna, que es un componente bastante inercial, ha venido siendo liderada en América Latina por Chile y por Colombia. Y no se muestra una reversión importante con respecto a los meses anteriores. Particularmente Brasil, algo ha venido descendiendo su inflación subyacente, pero Brasil tiene una inflación, un componente de la inflación que es regulado. Y eso depende mucho del ejecutivo. Por eso se muestra una reversión importante en lo que es la inflación de Brasil. Pero lo cierto es que en América Latina sigue preocupando las presiones inflacionarias. Y en esa línea, lo que uno espera, como vamos a ver en la próxima lámina, es que las tasas de política monetaria se sigan situando en niveles relativamente altos, pese a que de manera gradual los bancos centrales irían reduciendo la tasa de política monetaria. ¿Cuáles son las predicciones del mundo? ¿En qué escenario nos encontramos? Para contextualizar luego el plano local, lo vemos en la próxima lámina. El Fondo Monetario hace un par de días actualizó las predicciones de crecimiento para este año y el próximo año. El Fondo Monetario apunta a un crecimiento menor de lo que estaba observando en su informe anterior. El mundo crecería este año un 2,8% y el próximo año en torno a un 3%. Y acá destaca el ajuste que se hace de manera positiva para Estados Unidos y la zona euro. Estados Unidos crecería un 1,6% y la zona euro crecería en torno a un 0,8%. Por su parte, en América Latina más bien hay un ajuste a la baja en el crecimiento y acá destaca la caída PIB que tendría Chile de 1%. El Fondo Monetario apunta a que la economía chilena sería la economía que caería en cuanto al 2022. Sería la única economía en América Latina, en la región entre los países comparables, que se observarían retrocesos en actividad económica. Algo que ha estado bastante en línea con nuestro escenario base. Ahora entremos de lleno a lo que es el plano local. Las próximas láminas revelan principalmente lo que vamos a hablar ahora, lo que es el plano local. Que la incertidumbre se ha ido acotando en el plano local. Se reconoce que se ha venido descomprimiendo desde los últimos meses, desde el nivel excepcionalmente elevado. La incertidumbre sigue siendo alta si uno recoge ciertos indicadores, pero lo cierto es que se ha venido observando un retroceso. Entrando en la coyuntura, actividad económica desacelerándose en términos interanual y en términos mensuales se está ajustando en este ciclo de ajuste que debiese tener la economía para converger nuevamente a sus equilibrios. Por sector económico se observa cómo el sector comercio ha venido mostrando un retroceso importante. Ya desde mayo del año pasado el sector comercio ha venido mostrando tasas de crecimiento negativas. Es el sector que se está ajustando con mayor fuerza, diría yo. A diferencia de lo que es el sector servicios. El sector servicios pesa cerca de un 45% del total de la actividad económica en Chile. Y el sector servicios es un sector que se ha venido ajustando bastante lento. El crecimiento económico en términos interanual del sector servicios en febrero fue un 1,5%. A diferencia del resto de los sectores comercio, que está cayendo un 4,1%, manufactura que viene cayendo, viene mostrando ajustes, pero servicios sigue apuntalando lo que es la actividad económica. ¿Qué esperamos hacia adelante? Lo vamos a ver en la próxima lámina. ¿Cómo esperamos una trayectoria PIB para los próximos trimestres de ajuste? Vamos a esperar crecimiento interanual de la actividad económica negativos para los próximos trimestres, como se observa en el gráfico de la izquierda. Ahora la pregunta es, ¿qué significan estas caídas interanuales de la actividad económica? Bueno, significa principalmente, como lo vamos a ver en el gráfico de la derecha, significa que el nivel PIB se va a ajustar a su nivel tendencial. Es decir, este es un ajuste natural que debiese tener la economía para que su PIB efectivo, lo que conocemos día a día, se ajuste a su nivel más bien potencial. Este PIB inobservable que más bien responde a un nivel de actividad que no genera presiones inflacionarias. Así que lo que vamos a ver hacia adelante es una actividad económica que comienza a converger más bien a su PIB potencial, a su PIB deseado, un PIB que no genera presiones inflacionarias. Así que básicamente eso significa estas próximas caídas de actividad económica. ¿Hay escenarios alternativos? Claro que hay escenarios alternativos, como vemos en la próxima lámina, en donde vemos que la actividad económica podría caer algo más. Los puntitos rojos es un escenario adverso, que contempla caída más importante en cuanto a actividad en término interanual, y significa un ajuste en el nivel de la actividad económica algo más bajo, como se observa en el gráfico de la derecha. Hay un escenario más favorable, los puntitos verdes apuntan a que la actividad económica sí se va a desacelerar en los próximos trimestres, pero rápidamente a fines de este año y comienzo del próximo año, la actividad económica comienzaría nuevamente a repuntar con cifras más bien positivas. Y esto va a significar un ajuste menor en cuanto a lo que es el nivel de actividad económica. En cuanto al mercado laboral, como vemos en la próxima lámina, el mercado laboral ha venido mostrando tintes tanto positivos como más bien algunos negativos. La tasa de desempleo, primero, la tasa de desempleo se sitúa en un 8,4%, pero esta tasa de desempleo yo diría que en esta coyuntura no es un buen indicador para medir la salud del mercado laboral. ¿Por qué? ¿Por qué no es un buen indicador? Porque la participación laboral, las personas que se encuentran en edad de trabajar y salen de casa a buscar empleo, se sigue situando por debajo de los niveles previo a la pandemia. Está situándose en torno a un 60%, cuando previo a la pandemia se situaba en torno a un 63%. Si mañana la participación laboral se sitúa nuevamente en un 63%, la tasa de desempleo en verdad debía estar situándose en torno a un 12%. Así que esta tasa de desempleo, que incluso ha venido mostrando alza en los últimos meses, yo diría que es una tasa de desempleo más bien mentirosa, una tasa de desempleo que no reconoce la salud del mercado laboral. En cuanto a la creación de puestos de trabajo, como vemos en el gráfico de la derecha, tenemos cerca de 9 millones de puestos de trabajo a la fecha, como se observa en el gráfico de la derecha, y se han venido creando empleo. Se han venido creando empleo, pero en el margen, en lo último, el empleo que se ha venido creando es empleo asalariado público. Un componente más bien discrecional dentro de las categorizaciones de empleo que tenemos. Mientras que el empleo asalariado privado ha venido retrocediendo los últimos meses. Así que ha tenido tintes mixtos las cifras del mercado laboral, si bien dan cuenta de creación de empleo en los últimos meses, la composición del empleo pareciera ser más bien que apunta a empleo más bien de carácter discrecional. Pese a que todavía, en todo caso, la tasa de desempleo formal sigue estando acorde a lo que es la historia, como veremos en la próxima lámina. En la próxima lámina vemos cómo la tasa de informalidad laboral, perdón, se sigue situando en torno a un 27%. Incluso está por debajo de los niveles previos de la pandemia. Así que tampoco hay una aceleración del empleo informal. Lo cierto es que hay que seguir revisando este mix de creación de puestos de trabajo porque como se observa en el gráfico de la derecha, vemos que la creación de puestos de trabajo ha sido tanto una composición formal como informal. Y de hecho en el margen, en los dos últimos meses, se observa cómo ha venido reduciéndose la creación de puestos de trabajo formal. Así que eso hay que seguir monitoreándolo porque no se descarta un deterioro en la creación de puestos de trabajo más bien formal hacia lo que queda de los próximos meses, lo que viene del año. En cuanto a inflación, como vemos en la próxima lámina, nosotros esperamos que la inflación del 11,1% interanual que se alcanzó en marzo se sitúe en torno a un 4,9% a fin de año. Así que de todas formas, la inflación va a ir cediendo, las presiones inflacionales se van a ir descomprimiendo, pero hay que reconocer que estos precios que van a ir descendiendo van a ser más lentos. Esta inflación que va a ir descendiendo va a ser más lento de lo que uno estaba anticipando hace un par de meses atrás. ¿Hay escenarios de riesgo? Claro que hay escenarios de riesgo, muestra el gráfico de la derecha, y hay un escenario que incluso podría apuntar en la inflación a que termine el año en torno a un 5,8% a fin de año, y en torno a un 4% para el 2024. Y esto no es menor, considerando que ya totalizaríamos tres años consecutivos en donde la inflación estaría muy por sobre la meta que propone el Banco Central. ¿Qué está mirando mercado? Estas son nuestras proyecciones, son nuestras estimaciones. Entonces, ¿qué está mirando mercado en cuanto a inflación? Bueno, en base a los seguros de inflación, que básicamente son instrumentos financieros, lo que está viendo el mercado a fin de año es una inflación en torno a 5%, algo ligeramente mayor a lo que estamos viendo nosotros, que es un 4,9%, y por sobre a lo que está viendo el Banco Central, que está en torno a un 4,6%. Lo que preocupa, y en cuanto a expectativas de inflación, lo que preocupa al Banco Central de Chile, lo que va a preocupar siempre a cualquier banco central del mundo, es el anclaje de expectativas de inflación. ¿Qué es el anclaje de expectativas de inflación? Es principalmente que los agentes económicos, nosotros los economistas, ustedes y los empresarios, creamos que la inflación va a estar en la meta del 3%, como se observa en el gráfico de la derecha. En el gráfico de la derecha, observamos las expectativas de inflación a dos años, 23 meses, y a un año, 11 meses. Y vemos que la expectativa de inflación a un año se sigue situando en torno a un 4,5%, muy por sobre a la meta que tiene el Banco Central, que es un 3%. Mientras que la inflación a dos años ya ha vuelto a situarse en torno, se sitúa, de hecho, en la meta del 3%. Esto es importante, y vuelvo a reiterar, vuelvo a reiterar, lo que le preocupa al Banco Central de Chile, lo que le preocupa a cualquier banco central del mundo, es que la expectativa de inflación a un año o algo más se sitúen en torno a la meta. Si eso no va ocurriendo, el Banco Central va dilatando la probabilidad de recorte de tasa. Así que lo que uno está viendo hacia adelante para que hayan recortes de tasa de política es que las expectativas de inflación vayan de manera gradual, situándose en torno a la meta del 3%. En la próxima lámina vemos cómo las tasas nominales, las tasas en pesos, se han venido ajustando, principalmente luego de haberse conocido el informe de política monetaria del primer trimestre del Banco Central de Chile. Las tasas subieron algo reconociendo que el Banco Central se va a demorar algo más en reducir la tasa de política monetaria. ¿Qué esperamos nosotros en cuanto a trayectoria de tasa de política monetaria? El gráfico de la derecha es bastante elocuente. Independiente del escenario en el cual nos encontremos, lo que uno está esperando hacia los próximos meses es que la tasa de política monetaria comience gradualmente a reducir su nivel. Nosotros esperamos que durante julio-agosto el Banco Central reduzca en torno a 50 puntos base la tasa de referencia y la sitúa en torno a un 8,75% a fin de año. Ese es el escenario base, el escenario central, la línea azul que ustedes ven en el gráfico de la derecha. Hay un escenario más negativo, un escenario adverso, que incluso podría apuntar a que el Banco Central sitúe la tasa de política sobre el 9% a fin de año. Y ese escenario se daría en base a que la inflación estaría cediendo de manera más lenta y también estaría siendo explicada por expectativas de inflación que se sostendrían en niveles actuales. En la próxima lámina vamos a revisar lo que es el tipo de cambio. El tipo de cambio que, en términos gruesos, el tipo de cambio está reconociendo que la incertidumbre interna se está descomprimiendo. Acá ustedes ven el tipo de cambio spot, lo que vemos día a día. Vemos cómo claramente el tipo de cambio ha tenido vaivenes y se ha desalineado con respecto a sus fundamentos. La línea azul que ustedes ven en el gráfico de la izquierda. La línea azul que ustedes ven en el gráfico de la izquierda es el tipo de cambio de fundamentos, el estimado en base a nuestro modelo estadístico, nuestro modelo econométrico. Y ahí uno ve discrepancias entre el tipo de cambio efectivo y el tipo de cambio de fundamentos. Por ejemplo, durante los eventos que conocimos a fines del 2019, el tipo de cambio se desalineó de sus fundamentos. Alcanzó un nivel por sobre esta línea azul que ustedes ven en el gráfico de la izquierda, dando cuenta que la economía comenzó a recoger mayores premios por riego. Luego, durante mayo, mediados del 2021, ciertas elecciones de constituyentes, propuestas un poco o bastante polarizadas, diría yo, y también elecciones presidenciales llevaron a que el tipo de cambio nuevamente se desacoplara de lo que serían sus fundamentos. Y el caso ya particular, cuando el tipo de cambio alcanzó los 1.050 pesos, lo cierto es que el tipo de cambio cuando alcanzó ese nivel, lo cierto es que tuvo que haber estado situándose en torno a 850 pesos. Para que ustedes se hagan una idea del premio que se recogió durante aquel momento. Un premio importante y básicamente es lo que nosotros los economistas llamamos un premio por riesgo idiosincrático, un premio por riesgo que no ganamos por factores más bien internos. Cuando el tipo de cambio ha estado desalineado de sus fundamentos, como se observa en el gráfico de la derecha, el Banco Central ha tendido a intervenir. El gráfico de la derecha refleja principalmente cuánto se desalinea o no el tipo de cambio dentro de un intervalo de confianza que uno se da, porque los poderos obviamente tienen un error, pero lo cierto es que cuando hay un desalineamiento tan importante como observamos a fines del 2019, como observamos cuando el tipo de cambio alcanzó los 1.050 pesos, cuando hay un desalineamiento en torno al 20% del Banco Central ha tendido a intervenir. El Banco Central interviene por esto y interviene porque la volatilidad del peso es alta. Son dos factores que toma a consideración el Banco Central cuando hace una intervención cambiaria. Y la próxima lámina, de hecho, se observa, y es lo que comentaba en un comienzo, cómo la incertidumbre se ha venido descomprimiendo. Y acá uno lo observa en la volatilidad del tipo de cambio. La volatilidad del tipo de cambio ha estado sujeta a una serie de eventos, pero lo cierto es que la volatilidad se ha venido descomprimiendo, pero sigue siendo elevada. Una volatilidad del 20% sigue siendo elevada en un contexto en donde el peso chileno debiese tener una volatilidad en torno a un 8, 10% o lo más. Así que se reconoce, primero, que la incertidumbre se ha venido descomprimiendo, pero sigue situándose en un nivel relativamente elevado. Y para ir finalizando con la presentación macroeconómica y dar paso a Alexis, estos son nuestros escenarios, los cuales hemos venido conversando durante la mañana. Tenemos un escenario base, un escenario que tiene un 50% de probabilidad de ocurrencia. Y este escenario base contempla una caída PIB moderada, con respecto a lo que estábamos viendo hace un par de meses atrás. Una caída PIB en torno a un 0,5, para los próximos años crecer más bien en torno a un 2%. Una inflación que terminaría el año en torno a un 4,9% y una tasa de política monetaria que se situaría en 8,75 a fin de año. El tipo de cambio debiese situarse a fin de año en torno a 830 pesos y en los próximos años en torno a 820 pesos. Esta trayectoria del tipo de cambio también reconoce una menor incertidumbre y ajustes en la actividad económica. Hay un escenario adverso que contempla un 25% de probabilidad de ocurrencia. Y este escenario es más negativo, contempla un ajuste más importante en la actividad económica en torno a un porciento, una inflación que se situaría en torno a un 5,8% como consecuencia del tipo de cambio que escalaría nuevamente a niveles en torno a 900 pesos. Este escenario más negativo contempla una nueva polarización del sistema político que no se logran acuerdos y que el choque internacional, el contexto internacional se vuelve algo más negativo de lo que uno está previendo. Hay un escenario favorable, un escenario que tiene un 25% de probabilidad de ocurrencia. Y este escenario incluso apunta a que la actividad económica este año podría crecer. Podría crecer marginalmente sobre 0% para los próximos años situarse ligeramente por sobre el 2%. Una inflación que terminaría el año en este escenario favorable en 4,5% con un tipo de cambio que se situaría a diciembre de este año en torno a 760 pesos y algo menor para los próximos dos años. Esa es la presentación macroeconómica, la presentación de economía. Y con esto doy paso a Alexis, recuerden hacer sus preguntas al término de la charla que también va a dar Alexis. Eso. ¿Quién algo? 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 Bien, perfecto. Buenos días a todos. Vamos a partir entonces ahora bajando y me voy a quedar con la última parte que mostró Juan Ángel que es básicamente lo que tiene que ver con las proyecciones económicas porque nosotros basamos en uno de nuestros modelos la proyección económica que tiene economía y a medida de que estimamos crecimiento, inflación, tasa de política monetaria, desempleo entre algunas otras variables logramos estimar a través de esas variables cuánto podría crecer el IPSA. Entonces, como ven acá y lo que presentó Juan Ángel, hay una mejora considerable en el crecimiento económico, tenemos hace cinco o seis meses atrás la expectativa era que el PIB de Chile iba a caer alrededor de un 1,7, 1,8% y hoy día ya va en menos 0,5. Incluso en algunos escenarios, como mostró Juan Ángel, algo más positivo podríamos estar en 0 o algo por sobre este escenario de negatividad. Entonces, en ese sentido, mejorando este escenario económico se puede traspasar a las empresas y eso puede traer consigo también una mejora. En la siguiente lámita nosotros bajamos lo que son los precios de utilidad de las compañías, principalmente del IPSA y básicamente esto es lo que ven los extranjeros cuando ven nuestra bolsa local. Ven un IPSA que está con descuento, que está por debajo de los promedios históricos. Si uno considera un promedio del IPSA, nosotros siempre hablábamos de 15 veces el precio de utilidad, hoy día estamos hablando de 5 veces, 6 veces. O sea, está realmente con mucho descuento. Caída en múltiplos no es porque las empresas principalmente hayan tenido una utilidad extraordinaria en la última parte, a pesar de que hay una tremenda distorsión en las utilidades de las compañías post-COVID, pero a pesar de eso tenemos un múltiplo con bastante contracción. Tanto la utilidad 12 meses hacia atrás, que es lo que nosotros llamamos la PU trailing, como utilidad 12 meses hacia adelante, que es lo que nosotros ponemos ahí como la utilidad la PU forward. Cuando uno mira estos gráficos, se ve inmediatamente que hay un descuento en la bolsa local y eso es lo que ven los extranjeros. Por lo tanto, nosotros a medida que vamos tomando, hemos diseñado tres modelos para poder estimar el IPSA. El primero, que viene en la segunda lámina, acá está, es el modelo top-down. ¿Qué es lo que significa este modelo top-down? Es tomar todas las variables macroeconómicas y a través de esas variables macroeconómicas lograr estimar cuánto debiese costar el IPSA, cuánto debiese estar el IPSA. Hoy día, con las estimaciones en un escenario esperado en el 2023, nosotros estamos viendo un IPSA que debiese estar en alrededor de 6.150 puntos, esto a través del modelo top-down. Acá hay una gran influencia en las últimas tres líneas, donde dice IPS, ENVI e IMSE, que tiene que ver con sector o con confianza netamente local. IPS, principalmente, lo que tiene que ver con la utilidad de las compañías. Nosotros creemos que el año 2023, las utilidades de las compañías debiesen tener una contracción entre un menos 15% y menos 25%. O sea, en ese sentido, es en nuestro escenario rango esperado. Si uno mira las estimaciones de inversionistas, están hablando de una contracción en el IPSA que podría, o en las utilidades de las compañías del IPSA, que debiese estar en torno al 36%. Entonces, no hay ningún escenario o alguien que esté estimando que la utilidad de las compañías de 2023 vaya a ser positiva. Y eso tiene que ver directamente por una base comparación de años anteriores que son bastante, bastante altas. Lo otro tiene que ver con el ENVI, que es básicamente la nota de riesgo que uno podría tener como riesgo país. Y acá nosotros hemos visto una disminución bastante pronunciada de lo que es el riesgo país. Desde el rechazo de la Constitución en septiembre del año pasado hasta ahora, que se han ido moderando los tonos políticos, entre algunos riesgos han ido disminuyendo, porque tienen que llegar a un acuerdo político en sí para poder legislar. Hemos visto que ese ENVI o ese riesgo país ha disminuido considerablemente. De niveles COVID, que teníamos 240 puntos o más, hemos ido bajando a niveles ya algo más bajos, incluso en torno a los promedios de los últimos 10 años. Y la nota negativa viene de la mano de la confianza empresarial. Lamentablemente, a través del INSE, la confianza empresarial local ha venido deteriorándose. Hoy día estamos en una zona baja, en una zona de pesimismo, y eso podría venir exacerbándose un poquito a medida que las utilidades de las compañías comiencen a retroceder. El próximo modelo, que tiene que ver a través de los precios objetivos, tiene que ver directamente, es a través de todos los precios objetivos que nosotros estimamos de las compañías, nosotros calculamos cuánto debiese costar el IPSA. O sea, tomamos las 30 empresas que componen el IPSA, vemos cuál es el precio objetivo que se ha fijado de aquí a los próximos 12 meses, 18 meses en algunas acciones, y en base a los precios objetivos que tiene la compañía, calculamos dónde debiese estar el IPSA. Y este modelo, a pesar de que los precios objetivos son relativamente un poquito más optimistas, estamos hablando de un modelo muy cercano a 5.900 puntos, donde gran parte del peso que tiene el IPSA se lo lleva Soquimich, en este caso, o las acciones del Banco de Chile. Por lo tanto, a través de los precios objetivos de las compañías, traen consigo un nivel de 5.900 puntos. El próximo modelo, tiene que ver con el impacto, la incidencia que tienen las utilidades o los precios objetivos de las compañías en las estimaciones del IPSA. Y acá se nota inmediatamente que nuestra bolsa local tiene una incidencia de un poco más de la mitad en commodities. Y si uno desmenuza commodities, finalmente termina siendo Soquimich la acción que más está pesando en términos de los retornos del IPSA. De hecho, nosotros vimos la bolsa el año pasado subir en utilidades más de 22%, o incluso un poco más, y eso, una gran parte del componente de las utilidades tiene que ver con el sector commodities, que es lo que se llevó finalmente la incidencia mayor en estas utilidades. Pero si uno quita ese sector y se va a las otras acciones o otros sectores, la incidencia, la verdad, es que es mucho más pequeña. Ahí tenemos banco, que también tiene una incidencia bastante amplia. Entonces, en base a sectores commodities, bancarios, es donde nosotros podríamos tener el gran grueso de la incidencia a través de estos modelos de 5.900 puntos. El último modelo que tiene que ver con los múltiplos viene de la mano con esto que nosotros llamamos que la bolsa está barata y ustedes probablemente lo van a escuchar en muchos lugares en donde uno toma los precios de utilidad de las acciones de el Ipsa y efectivamente hay un descuento. Está por debajo de los promedios de los últimos 2 años y eso incluye todo lo que tiene que ver con pandemia. Si uno toma los últimos 5 o 10 años, efectivamente, el descuento en el múltiplo está muy, muy, muy por debajo. Pero si uno toma en el eje de la tablita de la matriz, el lado izquierdo, el crecimiento de utilidades de las compañías que nosotros ya dijimos que va a estar entre un menos 15 y un menos 25%, nosotros podríamos movernos entre un target de el Ipsa por este modelo entre 5.900 puntos, 6.300 que es lo que debiésemos esperar en términos medios o en el mejor de los casos llegar alrededor de 6.700 puntos. Pero la verdad que ese 6.700 puntos debiese tener poca probabilidad de ocurrencia. Entonces, con todos estos modelos nosotros los mezclamos y hacemos una ponderación. En la próxima lámina aparece el gráfico en un lado izquierdo en donde nosotros tenemos las proyecciones promedio en base a todos los modelos y cada uno de los modelos ponderados. Y en este caso nosotros estamos hablando de el 2023 con un Ipsa que debiese estar en 6.086 puntos o si lo quieren redondear 6.090 puntos aproximadamente. Y eso tiene que ver con la composición de modelos de múltiplos tenemos que ver desde los precios objetivos o desde el escenario macroeconómico. Y eso nos parece mucho más consistente en términos de proyectar un Ipsa que el hacerlo por un solo modelo. Entonces, esto contrasta completamente el 6.090 puntos con lo que está viendo el mercado y que probablemente han escuchado en las noticias o han escuchado en algunos diarios que están viendo los inversionistas extranjeros. Si nos posicionamos en el 2023 en un escenario negativo el Ipsa debiese estar alrededor de 5.160 puntos que es muy cerca de los niveles actuales. Entonces, uno podría asumir de que de alguna manera la bolsa local tiene incorporado un sesgo muy negativo hasta ahora. Podría dejarlo plano durante el año si es que sigue o continúa así en nuestro escenario negativo. Y hemos agregado un peor escenario que involucra variables que no podemos controlar. Shock externos, por ejemplo, lo que vimos en Silicon Valley Bank que nos sorprendió completamente o lo de Ucrania o si está y algún otro conflicto a nivel internacional que pueda afectar, podríamos ver una caída hacia alrededor de 4.300 puntos que creemos que es consistente un poco con riesgos internacionales que pudiesen llegar como un shock que es inesperado. Sin embargo, como ese escenario es poco probable porque no tenemos certeza de cuál va a ser el impacto de algún nuevo fenómeno negativo, creemos que y le asignamos muy muy poca probabilidad de ocurrencia. Entonces nos moveríamos entre un nivel de 5.160 que es el escenario negativo, un escenario base 6.090 puntos y un mejor mejor escenario en el más optimista de todos estaríamos alrededor de 6.370 puntos. ¿Por qué les digo que contrasta nuestro escenario? Porque en la siguiente lámina pusimos el promedio en la parte negra que aparece en la izquierda de lo que está estimando el mercado para el IPSA durante este año y para este año 2023 todo el mercado a nivel internacional y local tiene un precio promedio de alrededor de 6.900 puntos para el IPSA. Esto se escapa completamente a lo que yo les mostré en la lámina anterior de estos precios en base a todos nuestros modelos cuánto nos da el IPSA. Nosotros creemos que no es consistente un IPSA en 6.900 puntos para este año es demasiado fuera del optimista o sea tendría que haber algo extraordinariamente positivo para que llegue hasta esos niveles pero aún así sería superar los niveles máximos como muestra el gráfico en el año 2018 finales del 2017 principio del 2018 ya habíamos llegado a 5.900 puntos que habían sido el nivel histórico del IPSA. Con el rechazo de la constitución el año pasado en septiembre llegó a estar por sobre los 6.000 puntos pero nunca se sostuvo sobre esos niveles entonces nos parece todavía poco poco probable que se dé un IPSA en 6.900 y por eso nosotros nos jugamos mucho más en este rango de 6.090 puntos 6.300 puntos que es lo que creemos que es consistente con escenarios macroeconómicos con precios objetivos y con múltiplos particularmente. Bien vámonos a las acciones ahora que ya sabemos dónde debiese estar el IPSA nos vamos directamente a las acciones y acá nosotros hemos tomado la matriz en el eje 0 es lo que ha rentado el IPSA y todo lo que esté a la derecha del eje son aquellos excesos positivos de las acciones sobre el IPSA y el eje izquierdo tiene que ver con excesos negativos sobre el IPSA en la siguiente entonces vamos a ir a lo que tienen rendimientos negativos o rendimientos menores al IPSA y ahí nos encontramos con Senkoshop Mallplaza COPEX MPC Sockimich incluso retrocediendo alrededor de un 10% tener que esperar que el IPSA este año está plano está en 0% un 1% retorno no más que eso por lo tanto todo lo que esté hacia la izquierda es retorno negativo que han tenido las acciones y ahí nos encontramos con acciones que son o que tienen un peso significativo en el IPSA que están negativos en la próxima lámina ahora nos vamos a ir al eje de la derecha que tiene que ver con los rendimientos mayores al IPSA y ahí nos encontramos con bancos que está muy muy cercano al IPSA pero nos encontramos con Banco Santander subiendo más de un 10% Senkosud Aguas Colbun Vapores entre algunas otras y la tercera es definitivamente lo que ha destacado en el IPSA que tiene que ver con las acciones de ILC Forus Vapores y Sonda porque estas acciones a pesar de que han subido 25% ILC casi 40% no han tenido un impacto sobre el IPSA subiendo tiene que ver directamente por la ponderación que tienen las acciones dentro del IPSA a pesar de que estas acciones tienen un retorno muy muy atractivo en lo que va del año su ponderación en el índice es muy bajo y esa ponderación no genera este atractivo sobre el IPSA de subir por eso creemos que ahí es súper súper relevante todo lo que tiene que ver con commodities o gimmick cap y el sector bancario finalmente el IPSA tiende a tener una incidencia mayor en esas acciones o en esos sectores así que hace más difícil de todas maneras hacer este esta elección de acciones para llevar a un portafolio bien en la siguiente lámina no sé si se entiende bien la tabla pero más allá de lo que hay en cada una de las acciones que ustedes van a tener posteriormente en la presentación tiene que ver con hitos y acá nosotros hemos marcado tres hitos el primero son las elecciones o el inicio de las campañas de elecciones en el año 2021 después tenemos en octubre del 2019 que tiene que ver directamente con el estallido social y después posterior a eso el COVID son tres hitos que nosotros hemos ido marcando en los últimos tres años una cosa en particular que rescatamos de esto es que la mayoría de las acciones por casi decir casi todas han recuperado los niveles de precio del COVID o sea desde que inició marzo más o menos que fue el impacto más grande en la bolsa local de caídas del COVID hoy día tenemos una recuperación de la mayoría de las acciones en términos de precios o sea el impacto del COVID desaparece en los precios de las acciones nos quedan dos hitos adicionales que el estallido más el principio de la elección y ahí nos damos cuenta que nos encontramos con muchas más acciones que no han logrado recuperar niveles de los más altos que tuvimos en esos hitos por lo tanto ahí podrían estar ciertas oportunidades haciendo un doble clic de viendo si efectivamente esos riesgos han desaparecido o siguen existiendo en algunos sectores pero esta tabla les podría dar algunos señales de entender cuáles acciones están más rezagadas o más castigadas que otra en base a estos hitos bien nos vamos a los sectores entonces y en la siguiente lámina hemos creado un pequeño resumen de cada uno de los sectores lo primero tiene que ver con el sector eléctrico sin duda alguna que las precipitaciones en el sistema son los que gran parte influyen en los sectores eléctricos hay un efecto de la sequía condiciones de sequía que sigue siendo un factor relevante y por el otro lado empieza a despertar todo lo que tiene que ver con las morosidades de clientes residenciales desde este nuevo gobierno han habido impulsos por contrarrestar sin duda alguna algunos cambios en todo lo que tiene que ver con las morosidades de los clientes y eso ha llevado también a que tenga un efecto algo más negativo por lo tanto el sector eléctrico en particular no es uno de nuestros favoritos en la primera parte del año probablemente ya en la cuarta parte en el cuarto trimestre en adelante mitad del tercero en adelante pudiese ser más atractivo pero por ahora no lo es por el otro lado tenemos bancos en donde están mejorando las estimaciones de crecimiento de la economía local ya vimos como Juan Ángel ha ido mejorando la expectativa de crecimiento por lo tanto los bancos en ese sentido siempre hay una correlación entre el crecimiento país y las colocaciones de los bancos en matemáticas simple cuando uno hace todo la matemática detrás de este efecto del crecimiento país más los bancos estamos hablando casi de dos veces por lo tanto si el país crece uno los bancos en colocaciones debiesen crecer el doble como tenemos todavía crecimientos negativos los bancos se han ido estancando un poco más en este crecimiento de colocaciones pero a medida que va mejorando la expectativa de crecimiento a nivel local podría tener un atractivo mayor los bancos y hoy día vemos que estos bancos todavía tienen un descuento significativo en términos de castigo en los últimos dos años después tenemos sector commodities que como les decía el sector que más pesa acá incide directamente toda la generación de vida que están trayendo su kimichicap en la primera parte del año nosotros estamos viendo que precios del litio debiesen volver a un promedio alrededor de 44.000 la tonelada hoy día están por sobre 55.000 pero han ido retrocediendo y aquí el mayor impacto no es que el contrato caiga y ahí tenga el efecto sino que es la expectativa y la expectativa hoy día apunta a que los precios del litio debiesen retroceder por lo tanto ahí debiese haber un impacto positivo en la primera parte del año pero a medida que va avanzando debiésemos tener un menor retorno por parte de estas compañías a pesar de eso sigue siendo bien atractivo y como decía el gran peso del Ipsa se lo llevan muy pocas acciones y después tenemos forestal y forestal no hay una visión positiva sobre el sector vimos el año pasado en el efecto en términos de constitución que era algo más negativo para este sector ese efecto o esa sensación de negatividad sobre el sector no ha desaparecido por eso tenemos castigadas ciertas acciones y por el otro lado lo que tenemos ahí es la participación de mercado ahí hay una guerra de precios a nivel internacional que podría generar también que los precios de celulosa no suban hay una participación una guerra por la cuota de mercado y eso puede llevar también a que los precios terminen bajando así que el sector no se nos hace atractivo en el próximo tenemos telecom ITI y acá sí que no tenemos una visión positiva sobre el sector la verdad que cuando uno toma la rentabilización de todo lo que tiene que ver el negocio de telefonía móvil si puedes avanzar una por favor ahí está en telecom básicamente hemos visto una rentabilización cada vez menor o sea desde la irrupción de WOM hace varios años atrás hemos visto como la competencia a nivel local ha significado una reducción de precios en términos de telefonía internet muy 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 fuerte y además de eso tenemos que sumar que la inversión pública ha caído o por lo menos no es tan atractiva en estos sectores así que telecom ITI no tenemos o estamos fuera de este sector en particular no creemos que vaya a ser uno de los sectores positivos por el lado de bebidas va a depender directamente del crecimiento económico básicamente los volúmenes vistos en el año 2022 fueron muy 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 positivos en términos de ingreso a estas compañías el gran desafío que tienen las compañías del sector bebida es mantener esos niveles de volúmenes va a depender de todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico a nivel internacional o local dependiendo de la compañía cómo esté posicionada Brasil Argentina Perú Chile o solamente Chile y en ese sentido también estamos viendo que es algo más neutral el sector en particular pero seguimos ahí teniendo algo de de ponderación en el sector sobre todo en el portafolio construcción inmobiliario afectado por el dinamismo de la economía hemos visto una quiebra de constructoras en el en el lapsus de los últimos años muy fuerte y además el inmobiliario comercial tiene un efecto sobre la TPM muy fuerte ahí mientras la TPM no empieza a retroceder lo más probable que estos sectores sigan teniendo un castigo bien grande en términos del cap rate en términos de comparación y a medida que vaya disminuyendo la TPM o la valorización de su activo en sí vamos a ver un mayor una mayor recuperación y ahí hay varias acciones de inmobiliario comercial que se mantienen algo más castigadas en la siguiente lámina está retail todo lo que tiene que ver con con retail particularmente parte con un escenario negativo hemos visto ahí que a pesar de que las a pesar de que las de que el mercado ha asumido que el escenario económico es algo más positivo el sector retail no lo está haciendo así no lo trajimos acá en gráficos pero cuando uno mira la masa monetaria el M1 dinero circulante netamente hoy día estamos casi un poquito un poquito al mismo nivel desde antes que se aprobara el primer retiro entonces eso habla de que todo ese exceso de liquidez que hubo en dinero circulante ya está llegando a niveles pre el primer retiro y se ha notado en las ventas de retail como ha venido cayendo muy fuertemente hay un efecto sustitución también muy fuerte así que eso trae consigo que el sector retail para nosotros no es atractivo el día de hoy y sanitario va a depender de presiones inflacionarias que vayan retrocediendo ahí Juan Ángel mostró rápidamente que el efecto inflación va a ir cediendo durante este año y el próximo año si esto se llega a concretar y no se demora como lo ha hecho desde la expectativa casi de finales del año pasado hasta ahora la verdad que eso podría mejorar definitivamente el sector sanitario pero por ahora no estamos poniendo fichas en este sector y en inmobiliario comercial particularmente va a depender de la TPM va a depender de cómo el rubro comercial vaya mejorando hoy día tenemos el bolsa libro de esto inmobiliario comercial por debajo de uno gran parte se hace atractivo comprar en más largo plazo sí pero en corto plazo probable el timing de mercado todavía sea algo más a destiempo no creemos que todavía sea el momento de estas acciones a pesar de que tienen un descuento tremendo pero a medida que se vaya acercando a mitad de año lo más probable es que estas expectativas vayan mejorando y después les dejamos un resumen ahí ustedes lo pueden ver en las próximas láminas la visión por sector cuál es la acción favorita por cada sector y qué es lo que y quisiera avanzar hasta la parte del resumen de portafolios una más acá y es básicamente una anterior a esta es básicamente que nosotros desde la corredora de bolsa todas estas recomendaciones que hacemos sobre sectores IPSA o acciones la vamos plasmando en nuestros portafolios nosotros tenemos tres portafolios tenemos el portafolio fundamental que es básicamente guiado en un riesgo moderado pero que tiene un componente de flujos evita mirar las compañías en términos de lo que están haciendo desde el punto de vista fundamental y se toman posiciones en estas acciones si ustedes se fijan el año 2022 este portafolio rentó 31% con un IPSA rentando el año pasado un 22% entonces hay un exceso que le hemos sacado mucho retorno al IPSA y ahí uno puede ir comparando cada uno de los años este año en particular el IPSA ha estado plano está subiendo un 1.7 y este portafolio lleva alrededor de un 7% de retorno después tenemos el portafolio táctico el portafolio táctico toma más apuestas arriesgadas en trasal rotan más las acciones el año pasado a pesar de que tuvo un rendimiento positivo de un 15% estuvo por debajo del rendimiento del IPSA pero aún así fue positivo pero este año en particular es uno de los portafolios que la primera parte del año lleva más retorno rentando un 9,3% versus un IPSA que ha rentado solamente un 1,7 entonces hay un exceso positivo hay un alfa detrás de eso que tratamos de rescatar para nuestros clientes y el tercero es un portafolio de dividendo que es para clientes a pesar de que el negocio de acciones es de un perfil más riesgoso el portafolio de dividendos tiene que ver con una política de que invertimos o tenemos acciones que tengan un componente alto de dividendos y eso traería consigo por ejemplo acciones como lo que tiene que ver con vapores en COSUD o algunas otras acciones que dentro del portafolio pero tiene un principal eje de ir a buscar aquellas acciones que tienen un retorno por dividendo bastante amplio y este portafolio tiene también alrededor de un 9% de retorno este año que también supera con creces el IPSA entonces si ustedes quisieran tomar este tipo de portafolio quisieran seguir estas recomendaciones ahí tenemos los portafolios accionarios que lo pueden ir tomando y que es básicamente hacer el seguimiento completo de nuestras recomendaciones a través de estos portafolios bien esa es mi parte así que doy paso a Gerardo y ya para que abramos el espacio para preguntas ¿se escucha por ahí Gerardo? yo no tengo audio de él pero lo que sí pero lo que sí podríamos Juan Ángel ir viendo un poco tengo acá algunas preguntas que han ido llegando en relación a la parte económica IPSA voy a partir porque efectivamente hay algunas preguntas en relación a la lateralización que ha venido trayendo el IPSA en esta última parte o al principio del año la verdad que sí hemos tenido efectos de flujos que han afectado en la parte local básicamente a pesar de que el IPSA está atractivo por múltiplo está atractivo en términos de algunas acciones no hemos tenido el interés suficiente de los extranjeros sí a diferencia de algunos locales que por ejemplo la AFP han sido o han ido invirtiendo cada vez más en el IPSA en los últimos meses entonces eso hace que de alguna manera se vuelva atractivo y estén momentos para poder entrar eso es súper importante hoy día a pesar de que este plano creemos nosotros que el riesgo retorno que tiene el IPSA es muy atractivo el precio actual para buscar 6.000 puntos 6.300 puntos versus escenarios negativos que es que caiga bajo los 5.000 puntos bien Juan Ángel aquí una pregunta dentro de de lo que están viendo ustedes es la parte economía y tiene que ver directamente con 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 lo que tiene que ver este escenario de negatividad que había en algún minuto y querer explicar un poco cómo cambió o qué es lo que generó este cambio en los últimos 4 o 5 meses desde una caída de casi un 2% en el PIB a mejorar a una caída de un 0.5 o incluso que pudiese ser algo más plano está detrás de esto es primero un mejor sentimiento económico por parte de empresas y hogares muy en el margen la expectadilla han tendido a mejorar yo diría ya desde diciembre muy lentamente desde diciembre del año pasado a la fecha la economía ha sido bien resiliente se ha desacelerado mucho menos de lo que uno estaba esperando por principalmente porque hay una mayor certeza sobre ciertos temas un nuevo proceso constituyente que da ciertos bordes y limita ciertas ideas que pueden ser bastante polarizadas eso también ha venido descoprimiendo lo que es la incertidumbre pero ese plano de incertidumbre hay también un componente que es estructural que a lo economista nosotros no ha llamado la atención que hace relación con el consumo y los ingresos lo que uno está anticipando es que el consumo privado se desacelerara a un ritmo mucho más rápido de lo que ha venido ocurriendo porque se entregaron hartos estímulos monetarios hartos estímulos fiscales recordemos que hubieron retiros parciales los fondos de pensiones que llevaron a la economía a un sobrecalentamiento importante y lo que uno está anticipando es que este componente del consumo privado se desacelerara a un ritmo importante y eso no ha ocurrido y lo que está detrás de eso es una heterogeneidad hay una heterogeneidad en la población donde los ingresos más altos están en cierta manera compensando el deterioro en economía que han tenido los sectores más bajos así que había una compensación y es algo que que ha sorprendido principalmente por el lado del consumo privado el consumo privado no muestra un retroceso importante perfecto y como comentábamos un poco en la presentación en términos de masa monetaria hoy día hay de alguna manera los retiros se han ido diluyendo los bonos o ayudas se han ido diluyendo entonces también hay un efecto que esa masa en circulación está más apretada por lo menos es totalmente diferente a lo que vimos en el COVID efectivamente yo creo que hay que seguir monitoreando lo que es el gasto de los hogares el gasto de los hogares no se ha frenado de manera importante y esto da pie a revisiones que uno puede ser más adelante pero los hogares han recibido este shock transitorio en ingresos lo ha recogido como si fuese permanente no ha cambiado de manera significativa diría yo lo que es su gasto lo que es su consumo así que es un tema que hay que seguir monitoreando hacia los próximos trimestres totalmente hay algunas preguntas ahí de los precios de utilidades de las compañías para entender un poco la relación precio-utilidad efectivamente es el precio de el Ipsa versus las utilidades ese múltiplo hoy día está totalmente contraído tiene que ver directamente con una caída en el precio de el Ipsa y utilidades que han sido muy potentes en años anteriores cuando uno hace la comparación de esa base 2022 versus 2023 o lo que se vaya a ver este año efectivamente hay una caída en utilidades del 15-20% porque es muy difícil sostener las utilidades de años anteriores post-COVID eso hace que el múltiplo se caiga ahora ese múltiplo puede subir si es que estas utilidades terminan contagiéndose si nosotros tuviésemos un precio de el Ipsa algo más plano y se cae en la utilidad ese múltiplo va a ir mejorando lo importante monitorear ahí es efectivamente cuánto cuánto descuento hay y si hay justificación para que vuelva a promedios o no hoy día cuando nosotros hablamos de promedio de 15 veces y uno proyecta de que el Ipsa que hoy día está en 6 veces vuelva a esas 15 o sea estaríamos hablando de un Ipsa que esté en 8000 puntos 9000 puntos para nosotros nos parece totalmente desproporcionado o sea tenemos que tener una relación en las utilidades de las compañías precios versus los múltiplo no podemos llegar y llevarlo hacia un promedio histórico y que eso signifique nuestro Ipsa por eso a nosotros nos parece algo muy alejado estas estimaciones que tiene el mercado en relación al promedio del Ipsa que para nuestro parecer están muy muy altas por sobre lo que nos indican los modelos tanto utilidades de las compañías precios objetivos como el escenario económico que tenemos proyectado para este año 2023 adelante nomás Gerardo o Juan Ángel no sé si quieren para no ir alargando más pero ir cerrando un poco Juan Ángel con alguna alguna conclusión un poco de lo que estás viendo y proyección para este 2023 desde el punto de vista económico mira desde el punto de vista económico quizás esperar que la economía este año caiga ligeramente bajo el 0% no es el escenario base que tenemos nosotros ahora que la economía se desacelere a un menor ritmo de lo que uno está previendo no es gratis para la economía y eso significa mayores presiones inflacionarias por eso de esto había una inflación y si bien va a ir descendiendo va a ser más lento de lo que se estaba anticipando principalmente porque la demanda externa no se está desacelerando al ritmo que uno estaba previendo y como consecuencia la tasa de política monetaria se va a seguir situando en torno a niveles excepcionalmente elevados recordemos que la tasa de política monetaria neutral en Chile esta que no afecta ni la actividad económica ni lo que son las presiones inflacionarias está en torno a un 4% así que una tasa de política monetaria que termine el año en torno al 9% sigue siendo altamente contractiva yo creo que esos son los principales mensajes la actividad económica desacelerándose este año presiones inflacionarias desacelerándose de manera bastante moderada presiones inflacionarias que van a descender de manera más lento lo que uno estaba previendo y una tasa de política monetaria que de manera bien, bien gradual iría se irían observando recortes son los tres principales mensajes por lo menos para el plano local con el cual yo quiero que se quede yo por el lado de lo que tiene que ver con IPSA las consideraciones o ideas principales tiene que ver uno efectivamente hay un descuento del IPSA está barato para poder entrar tiene una relación riesgo retorno que es atractiva pero todavía faltan catalizadores o drivers positivos que hagan que este IPSA se dispare o termine subiendo muy rápido esos catalizadores probablemente van a empezar a llegar más desde la mitad de año hacia adelante entonces estos niveles actuales para nuestro gusto son atractivos para poder entrar lo segundo es que también hay que descomponer las acciones del IPSA y efectivamente hoy día elegir las acciones se hace más difícil y lo que está premiando es tratar de tener aquellas acciones que tienen una mayor correlación o un mayor peso en el IPSA y que tengan algún fundamental positivo acción commodities bancos que todavía siguen siendo de gran peso y eso puede ayudar a que efectivamente se generen retornos positivos durante el año e incluso si le quieren ganar al IPSA tener estas acciones o estos sectores tiene que ser fundamental para poder hacerlo y todo lo que tiene que ver con el escenario político durante el año vamos a enfrentarnos en mayo a elecciones a final de año también un plebiscito de salida entre medio vamos a tener decisiones de política monetaria locales y externas entonces creemos que hay que ir monitoreando todos esos riesgos en particular pero podríamos empezar a vernos bien bien optimistas en el IPSA por lo menos de cara a este año algo que no veíamos hace bastante rato como optimismo bien ahí Gerardo no sé si ya podemos tenemos ahí dale no 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 hay problema les pedimos sí les pedimos ahí disculpas bueno vamos cerrando un poco el ciclo de charlas le agradecemos a todos aquí estar en el en el segundo ya ciclo de inversiones al día de BCI Wealth Management básicamente vamos a seguir haciendo y generando estas especies de espacio para que podamos entregarles las ideas a todos ustedes y recuerden si alguno de ustedes quiere revisar la oferta de valor que ingrese a bci.cl slash inversiones ahí va a encontrar todo el material que vimos hoy día recomendaciones portafolios y además de eso también van a tener material informativo o educativo para que podamos ir también hablando un mismo lenguaje o se puedan ir interiorizando muchísimo más en mercado para que ustedes mismos tomen sus propias decisiones bien les agradecemos y los invito a quedar atentos hasta la próxima fecha muchas gracias Juan Ángel que te vaya muy bien muchas gracias a todos muchas gracias Invertir en acciones hoy es mucho más sencillo rápido y 100% digital con los portafolios accionarios de bci desde bci.cl ¿por qué? porque los portafolios accionarios son una solución que te permitirá invertir en varias acciones al mismo tiempo entregando la administración y la gestión a un equipo de especialistas de bci quienes ajustan tus inversiones según los movimientos del mercado y las oportunidades que se presentan en la bolsa local así no tendrás que estar preocupado de saber cuándo es el momento preciso para comprar o vender acciones ¿cuántos tipos de portafolios accionarios existen? contamos con tres alternativas que se adaptan a distintos objetivos de inversión el portafolio accionario de dividendos está diseñado para clientes que deseen obtener retornos por los dividendos repartidos por las empresas el portafolio fundamental busca generar rentabilidad por ganancias de capital en papeles que tengan una valorización atractiva y sólidos fundamentos según el análisis de bci equity research por último el portafolio accionario táctico es para quienes desean tomar más riesgos y obtener retornos mediante ganancias de capital a través de una administración activa y con cambios incluso semanales sin perder de vista las oportunidades y contingencias del mercado te invitamos a conocer cuál de ellos se adecua más a tus objetivos para que comiences a invertir en el momento preciso desde bci.cl con la asesoría de nuestros especialistas mantente informado visitando www.bsi.cl slash inversiones porque en BCI Wealth Management ofrecemos inversiones que hoy hacen la diferencia y nos vemos en el próximo de la noche Gracias por ver el video.